Muchas gracias a quienes están conectados el día de hoy para esta sesión, me alegra ver que hubo bastante acogida para esta sesión de oncología pediátrica crítica. Bueno, les voy a hablar para iniciar un poco de un trabajo colaborativo que estamos haciendo y a la vez es una invitación que estamos haciendo a cuidado intensivo, a todos nosotros como intensivistas, a pediatría, infectólogos, hematocólogos y las demás especialidades de la pediatría por el trabajo que estamos haciendo con estos niños con cáncer. El simposio, las charlas que vamos a ver hoy justo se engloban bajo el nombre de calidad y personalización de la atención del paciente oncocrítico pediátrico y es importante esto porque posiblemente hace unos años no estábamos dando como esta importancia, no le estábamos prestando como esta atención al paciente oncológico crítico pediátrico y pues vamos a ver que cada vez ha cobrado más importancia, pero pues por qué se nos hace cada vez esto más importante. El cáncer es la tercera causa de mortalidad en niños y adolescentes. En países de altos ingresos tiene más del 85% de porcentaje de cura, mientras en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, el porcentaje de cura es del 40 al 50%. Si bien sabemos que el cáncer en niños es una enfermedad que no es prevenible, la mayoría o lo que se ha encontrado en la mortalidad que proviene de pacientes con cáncer es de enfermedades asociadas o complicaciones asociadas a su tratamiento específicamente o especialmente la sepsis para nuestro país especialmente. En América Latina pues tenemos actualmente más o menos 30.000 casos nuevos de cáncer al año en niños y para el 2019 fueron 12.000 muertes de esa prevalencia de casos que teníamos. En Colombia tenemos un sistema de vigilancia que se llama Vigicáncer donde se ha encontrado que el 50% de la mortalidad que tenemos en pacientes con cáncer es asociado a complicaciones a la terapia y de estas complicaciones el 95% está asociado a sepsis y justamente basado en los datos que tenemos en países de bajos y medianos recursos, en Latinoamérica y en otros países de bajos y medianos recursos, uno de los objetivos del milenio que plantea la OMS para el 2030 es mejorar la supervivencia de los niños con cáncer como lo vemos acá y esta estrategia la plantea la OMS a través de tres puntos importantes. Uno es la educación que es la capacitación al personal clínico necesario, el otro es el desarrollo de la capacidad, fortalecer los sistemas de salud y las iniciativas centradas en el paciente en toda la cadena de atención, esto la estrategia que se propone es a través del desarrollo de redes regionales y alianzas globales y el tercer punto importante viene siendo la investigación, es mejorar el conocimiento en oncología y hematología pediátrica a nivel mundial para con esto conseguir una mejora continua en el nivel de atención que se proporciona a los pacientes. nosotros desde Colombia, desde nuestro país estamos haciendo esfuerzos entre las diferentes asociaciones, esto liderado en principio por la Asociación Colombiana de Mataoncología Pediátrica quien con miras a estar en línea con ese objetivo de la OMS se unió con la Asociación Colombiana de Infectología, con la Asociación Colombiana de Pediatría y con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para realizar una alianza estratégica. Recientemente, hace unos seis meses, venimos trabajando, yo como vocal de la AMSI de oncología pediátrica, junto con las demás alianzas y un grupo de profesionales de la salud, venimos trabajando en la creación de estas alianzas y de hecho ya se creó esta alianza entre la CHOP y la AMSI donde lo que buscamos es fortalecer redes de trabajo, redes de investigación y que esto nos lleva a mejorar la calidad de atención en los niños con cáncer y a su vez disminuir esa mortalidad que tenemos y que bien lo podemos evaluar a través de este sistema de monitorización que tenemos acá en Colombia que se llama Vigicáncer que seguramente muchos de nosotros no lo conocemos pero es un sistema pues nos ha generado estos datos y nos va a permitir hacer seguimiento de esto. Dentro de estas estrategias que tenemos entonces están las iniciativas de EVAD que muchos de ustedes conocen porque se están aplicando sus hospitales, es la escala de valoración de alerta temprana, estas son dos estrategias que vienen dirigidas por el hospital de Sanjut y hora dorada que es la detección o el inicio antibiótico en la primera hora del inicio antibiótico del paciente que llega con infección y de lo cual vamos a tener una charla el día de hoy. Estas dos iniciativas son iniciativas que tienen evidencia que logran detectar tempranamente las complicaciones que logran hacer un tratamiento efectivo a tiempo y que han demostrado que disminuye la mortalidad, por eso es importante. Pero además de esto y justo con estas alianzas que se hicieron, este grupo en conjunto hemos venido trabajando hace aproximadamente unos seis meses para la elaboración de unos protocolos con miras a ese objetivo y a esos puntos de trabajo que plantea la OMS, de los cuales ya surgió o se generó el protocolo nacional para el manejo de la neutropenia que dentro de muy poco se iniciará su socialización y el protocolo para la detección de sepsis en el niño con cáncer que también dentro de muy poco se iniciará la asociación, la socialización de esto. Esto pues, este fue el nombre que le dimos inicialmente, seguramente en unas semanas o unos días ustedes ya empezarán a ver que se va a empezar a difundir esta información y lo cual va a ser muy importante porque es un trabajo colaborativo de varias sociedades, pero además de personas profesionales de la salud que están trabajando en diferentes centros en el país, en los diferentes centros que tenemos donde se maneja oncología pediátrica están trabajando desde este punto, se hizo una unión, se hizo una alianza, todos con un mismo objetivo. La idea de esto es que juntos logremos más, por lo que así como nosotros iniciamos esto, fue una iniciativa de estas tres sociedades y lo estamos logrando, la invitación es que seguramente pronto van a tener ustedes, van a recibir en sus correos o van a recibir las invitaciones para que nos sigamos uniendo y sigamos creciendo en este grupo y que esto pues nos permita también entre todos en los centros que tenemos trabajar por este objetivo común. Esto es una foto de una de nuestras reuniones, hemos venido reuniéndonos periódicamente para la creación de estos protocolos y de verdad ha sido un trabajo que ustedes van a conocer que ha sido muy completo y que seguramente vamos a tener muy buenos resultados. Alineados con esto de lo que estoy hablando, justo tenemos hoy una variedad de especialidades que nos van a hablar de diferentes tópicos relacionados con la atención del niño con cáncer. Vamos a tener desde el punto de vista de pediatría, de infectología, de cuidado intensivo pediátrico y de bioética. Vamos a tener un cambio inicial en estas charlas que vamos a hacer. Primero va a iniciar la doctora Edna García y nos va a hablar de obra dorada para el niño con cáncer. La modalidad que vamos a seguir entonces es, vamos a hablar de las, vamos a hablar de los diferentes temas, cada expositor va a presentar, va a hacer su ponencia y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces nos pueden ir haciendo en el chat y ya pues al final la responderemos. De nuevo muchas gracias por estar acá y de nuevo la invitación a que nos unamos para seguir trabajando, para que este grupo siga creciendo y para que entre todos logremos mejorar esa supervivencia de los niños con cáncer que por mucho tiempo de pronto ha sido una población que sí la hemos tenido en cuenta pero que le queremos dar mucha más relevancia. Preguntas, que tengan dudas sobre cosas pues que podamos hacer o ideas, me pueden contactar a mí y lo podemos ir mirando. Entonces le damos con esto la bienvenida a la doctora Edna García. La doctora Edna es pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe, es médica de la Universidad del Valle, pediatra de la Universidad Nacional, trabaja actualmente en el Hospital Pablo Tobón Uribe y es docente asociada de la Universidad EIA. Bueno, buenas noches para todos, muchísimas gracias por esta invitación, en realidad me siento muy privilegiada de poder participar en estas actividades colaborativas, además me parece muy agradable ver a personas que admiro mucho, gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Edna García, yo soy pediatra de la Universidad Nacional, me presentaron y trabajo en el momento en el Hospital Pablo Tobón Uribe y desde hace algún tiempo en este proyecto que nos ha llenado de satisfacción. Hoy vamos a hablar de hora dorada para niños con cáncer y por qué es importante y qué nos aporta. Bueno, primero lo que quiero decir es que este no es mi mérito, este es mérito de un equipo y aquí estamos todas las miembros del equipo, pero no solo somos este equipo, sino es cada uno de mis compañeros pediatras de urgencias, de mis compañeras enfermeras y auxiliares de los auxiliares del laboratorio que hacen que podamos tener éxito en el proyecto de hora dorada. Nosotros somos parte de la primera cohorte de implementación de la obra dorada a través de un curso que se llama curso de la ciencia de la Mejora en la Práctica, que es un curso de plan de mejoramiento en la región centro y sudamericana. Hoy trataremos de la importancia, retomaremos la importancia de la hora dorada, el concepto de hora dorada, hablaremos sobre algunas particularidades del Hospital Pablo Tobón Uribe, hablaremos de nuestro proceso de diagnóstico e instauración de las ideas de mejora, de nuestras estadísticas y de los próximos pasos que debemos tomar o que queremos tomar y nuestras conclusiones. Primero, para retomar la introducción de la doctora Eliana, entonces el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad natural en América Latina, es la tercera causa de mortalidad infantil, pero la segunda por enfermedad. Colombia obviamente no es ajena a esto y como pueden mirar aquí en las estadísticas tenemos las cifras más altas y es así como 29.000 nuevos casos de cáncer pediátrico por año existen en Latinoamérica. De esta mortalidad el 50% es prevenible y en su mayoría es por casos de sepsis, es por eso que surge la necesidad de trabajar en esto. En Latinoamérica solo el 45% de los pacientes, perdón, solo el 55% de los pacientes tiene supervivencia pero con una amplia variabilidad porque ya sabemos que Latinoamérica se caracteriza por la inequidad en la distribución de todos los recursos. Es por esto que surgió la iniciativa global para el cáncer infantil y como parte de esa iniciativa, como parte de esa iniciativa, entonces el Hospital San Yud y el Instituto IHI para el mejoramiento del cuidado de la salud quisieron, empezaron a trabajar en la implementación de orador dentro de la primera cohorte de este grupo, pues tenemos el honor de participar en nuestro hospital. Este programa se centra básicamente en construir redes de colaboración entre las instituciones, facilitar el acceso a los recursos del San Yud global, apoyar la implementación de esta iniciativa y de aprender sobre los proyectos de mejora. Entonces, ¿qué es hora de oro? Hora de oro es el tiempo ideal para administrar la primera dosis de antibiótico en pacientes hematoincológicos pediátricos con el riesgo de tener neutropenia febril. Esa hora de oro va desde la llegada al hospital hasta la administración del antibiótico. Cumpliendo la hora de oro, podemos reducir el riesgo de sepsis, el riesgo de traslado a UCI, el riesgo de requerir intervenciones en cuidado crítico y el riesgo de mortalidad. Este tiempo se da en varios eslabones, como pueden ver, desde la llegada al hospital, el triaje en la sala de urgencias, la evaluación médica inicial, la indicación del antibiótico y la administración del antibiótico. Estos trayectos todos son medibles, pero pues el más importante, o digamos el que nos compete, es el tiempo entre el triaje a la administración de la primera dosis de antibiótico, que es nuestra oradora. Tenemos varios indicadores para evaluar este proceso. El primero, pues el que más nos interesa, que es el de resultado, que es el porcentaje de pacientes son hematoincológicos con neutropenia febril que reciben la primera dosis de antibiótico en un tiempo menor de 60 minutos. Pero también tenemos otros indicadores de proceso. El tiempo entre la sospecha de la fiebre y entre el triaje, que es el que sucede hasta que el paciente llega al hospital. Este tiempo, digamos que es más difícil de manejar porque es un poco más difícil de incluir, pero aún así se puede trabajar. Y tenemos el tiempo entre el triaje y la administración del antibiótico del que ya hablamos. Ese se subdivide en dos. El tiempo entre el triaje y la indicación del antibiótico y el tiempo entre la indicación del antibiótico y la administración del antibiótico. También tenemos indicadores de balance, como la adherencia a la guía institucional. Y finalmente tenemos indicadores de efectividad. Efectividad clínica en qué? En porcentaje de pacientes con sepsis, en porcentaje de pacientes que se trasladan a la UCI y en porcentaje de pacientes con mortalidad. Sabiendo que es hora de hora, entonces vamos a hablar un poco del hospital Pablo Tobon Uribe. El hospital Pablo Tobon Uribe es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel. Es un hospital mixto que cuenta con una amplia gama de especialidades y subespecialidades. Y es un hospital que cuenta, bueno, con equipos de alta tecnología, pero sobre todo que trabaja desde hace mucho tiempo en planes de mejora buscando siempre la excelencia, el cuidado centrado en el paciente. Bueno, y esta excelencia que es en la calidad humana y obviamente en la calidad académica. En cuanto a pediatría, contamos con 78 camas de hospitalización, 27 camas de unidad de cuidado crítico mixtas, 35 cubículos para atención en el servicio de urgencias y realizamos 60 diagnósticos oncológicos nuevos por año y un aproximado de 50 trasplantes de médula ósea por año, siendo referencia en la región. Bueno, pero como nuestro líder del hospital lo dice, lo más importante no es el edificio, no son las cosas y no son las personas y este es nuestro equipo de trabajo. Bueno, no quedamos todas en esa foto, pero lo pongo aquí porque es lo más importante. Sin ese trabajo mancomunado, pues la obra de verdad no hubiese tenido ni tendría éxito ni podríamos seguir trabajando en eso. Esto no quiere decir que sea fácil. El trabajo en equipo siempre tiene sus sesgos, sus dificultades y hemos encontrado muchas barreras. Es por esto que en la teoría del cambio, la psicología del cambio es muy importante y cosas que uno a veces subvalora como potenciar la motivación intrínseca, distribuir el poder, coproducir en una relación auténtica y diseñar el cambio impulsado por las personas, activa la agencia de las personas y hacen que las cosas salgan adelante. ¿Cuál fue nuestro primer inconveniente? Bueno, primero no sabíamos cómo estábamos. No sabíamos, uno asume, bueno, en un hospital de alta complejidad, de alta calidad, acreditado con excelencia, pues seguramente no tendremos mucho que cambiar, pero ni siquiera sabíamos cómo estábamos. Asumíamos que estábamos súper bien, pero después de hacer una revisión retrospectiva, primero nos dimos cuenta de que no teníamos tantos casos de neutropenia febril como uno se mojaría. Pero lo más grave fue que solo el 12.5% de los pacientes hematóncológicos con riesgo de tener neutropenia febril que ingresaban por urgencias recibían el antibiótico en la primera hora. Con esta noticia, pues empezamos este camino. Y lo primero fue utilizar esta herramienta que se llama mapa de proceso, en donde discrimina por los eslabones entre el inicio de la fiebre y la administración del antibiótico, entre el inicio de la fiebre y la administración del antibiótico, indicando qué dificultades podrían suceder o teníamos en cada fase y en las que debíamos trabajar. Después de hacer esto y surgieron muchas dificultades, utilizamos esta herramienta que se llama espina de pescado, donde también indicamos las dificultades, pero ya no en cada paso, sino como en los ejes de acción, de acuerdo con el plan de mejora que nos enseñaron en el instituto. Entonces, si era de los métodos, cuáles eran los problemas en la comunicación, si había problemas en la medición, en la capacitación, en el personal, y encontramos múltiples problemas o dificultades que en realidad la idea es que se convirtieran en oportunidades para poder trabajar. Sabiendo cómo estaba el panorama y las posibilidades que teníamos de hacer en realidad un cambio efectivo, decidimos ponernos una meta realizada. Entonces, nos propusimos, nuestra meta era que en enero del 2025, el 35% de los pacientes hematóncológicos, pediátricos, con riesgo de neutropina febril, que llegaran por urgencias, iban a recibir antibiótico en la primera hora, la primera dosis de antibiótico en la primera hora, pero que en julio del 2025 el 50% de esos pacientes lo iba a hacer. Con esa meta nos pusimos a trabajar. Entonces, empezamos, gracias a un plan de mejora y a ideas en el plan de mejora, a trabajar en ideas de cambio. Las ideas de cambio surgen basadas en los objetivos. Teníamos una meta general, que era administrar la primera dosis de antibiótico en la primera hora en los pacientes neutropénicos febriles, pero teníamos objetivos secundarios, y de acuerdo con esos objetivos empezamos en ideas, de acuerdo con el diagnóstico que habíamos hecho, para mejorar. Entonces, sugieron muchas ideas, este es un ejemplo, pero pues no podíamos poner en práctica todas las ideas, porque pues era un trabajo excesivo. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con esta matriz de impacto y esfuerzo en las ideas escogiendo o priorizando las ideas que tuvieran mayor impacto, pero menos esfuerzo. La idea es que llevamos a cabo estas primeras ideas y con el tiempo podríamos hacer las otras, pero sí como necesitábamos avanzar en la mejora para lograr nuestra meta, utilizamos estas. Así fue como empezamos las capacitaciones, empezamos a trabajar en educación también, empezamos a trabajar en proyectos de educación a los padres. Hicimos este par que se los quise traer, porque esta es la invitación a reportar, la educación en fiebre, las indicaciones de la enfermedad, y se hizo una campaña con este documento, pero este, que me parece que fue uno de los grandes avances, es que organizamos e hicimos un algoritmo en donde estaba la tarea de cada miembro del equipo de urgencias. Entonces, estaban los tiempos y estaban las condiciones, el algoritmo de las condiciones sobre las cuales debíamos trabajar y las posibilidades. Ese algoritmo lo difundimos a los compañeros médicos, pediatras de urgencias, a las enfermeras de triaje de urgencias, a las auxiliares. ¿Y qué pasó? Bueno, pues habíamos dicho que en nuestro primer resultado, que era el porcentaje de pacientes neutropénicos oriles con la primera dosis de antibiótico dentro de la primera hora, nuestra mediana era del 12.5% cuando empezamos, esto fue antes de empezar las intervenciones, y después de empezar las intervenciones, que más o menos fueron julio, agosto, podemos ver que, por ejemplo, en septiembre, el 100% de los pacientes neutropénicos, febriles que ingresaron por urgencia, recibieron el antibiótico en la primera hora. En agosto teníamos el 50%, en julio teníamos el 25%, entonces pudimos ver cómo había una mejoría. En cuanto al promedio del tiempo entre el triaje y la administración del antibiótico, pudimos ver cómo al principio, en marzo, tuvimos un promedio de 705 minutos, abril 162 minutos, y hemos visto cómo en los meses de agosto y septiembre hemos cumplido la meta. En agosto el promedio fue de 55 minutos, y en septiembre fue de 35 minutos. Si hablamos del tiempo entre el triaje y la indicación del antibiótico, miramos cómo antes era variable, muy relativo, pero en los últimos dos meses hemos logrado que sea de 30 y 24 minutos en promedio respectivamente. Entonces, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? Pues lo primero es continuar reportando y generar una cultura de reporte de los casos y midiendo para lograr la mejora. Seguir probando ideas de cambio, tenemos muchas ideas pendientes por probar. Dar continuidad a las ideas que ya han dado resultado para seguir manteniendo las estadísticas. Entonces, tenemos que trabajar en mejorar el tiempo desde la sospecha de la fiebre hasta el ingreso a urgencias, por eso debemos trabajar más en educación y en disponibilidad de recursos, y debemos seguir fortaleciendo el trabajo en equipo. Como conclusiones tenemos que el cáncer infantil tiene una harta mortalidad en nuestros países, y más del 95% de esta mortalidad está relacionada con sepsis. Pero, como equipo de hora de oro podemos impactar en la mortalidad del paciente hemato-oncológico-pediátrico, tenemos las herramientas para actuar rápidamente y disminuir los desenlaces como sepsis, ingresa a UCI, mortalidad, y trabajar como equipo nos trae grandes resultados. Este es un ejemplo que quisiéramos seguir, es una publicación de varios años de trabajo en el noroeste de México, donde se miran unos resultados impresionantes con una gran cantidad de población. Entonces, bueno, muchas gracias, y los invito a que implementen en sus instituciones la hora de oro, es algo que en realidad vale la pena y que nos llena de gran satisfacción. Muchas gracias, doctora Etna, es un trabajo, tengo el gusto de estar viendo también este proceso, de estar participando de él, y en realidad es algo de lo que tenemos, o es una buena oportunidad para aprender estos resultados que nos está mostrando del Hospital Pablo Tobón, ha sido significativo, y justo como ella decía, cuando uno no mide, no puede ver la magnitud del problema o de las oportunidades que tiene de mejora. Por eso es importante, y es la invitación, a que participemos de estas iniciativas como una estrategia para seguir avanzando, para dar continuidad a ese objetivo que tenemos de mejorar la supervivencia en nuestros niños con cáncer. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Juan Francisco López, el doctor Juan Francisco López es infectólogo pediatra, trabaja en el Hospital de la Misericordia en Bogotá, quien nos va a hablar de infecciones respiratorias fúngicas en el paciente oncológico, le agradecemos su presencia acá en este simposio transdisciplinar, como lo hablamos desde un principio. Adelante, doctor Juan Francisco. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Excelente charla, Edna. Espero que me estén ahí escuchando bien, y quería confirmar simplemente si ya se ve la presentación. Sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, de lo que voy a hablarles en este momento es de las infecciones respiratorias fúngicas en el paciente oncológico, pero me voy a centrar principalmente en una aproximación diagnóstica. Y en aras del tiempo, pues vamos a empezar, digamos, un poco hablar de lo que es el proceso diagnóstico en estos pacientes para entender primero que las infecciones severas en el paciente neutropénico llevan a ingreso a UCI, y aunque la mayoría se pueden presentar en pacientes que no sean neutropénicos en algunos de los escenarios de oncología, el principal factor de riesgo de tener infecciones graves y sobre las que tenemos que actuar rápido pues va a ser precisamente la neutropenia. Y en cuanto a cuáles van a llevar a falla respiratoria aguda y qué tan grave van a ser y qué tan frecuente va a ser esa causa de ingreso a las unidades de cuidado crítico, tenemos que reconocer que la falla respiratoria en los pacientes neutropénicos se va a presentar más o menos en un 30% de los que ingresen a UCI. ¿Y cuál va a ser la etiología de esta falla respiratoria? Pues va a ser muy variada y tenemos que reconocer que la mayoría se van a ser infecciosas, principalmente bacterianas, entre los gran positivos en neumococo y estafilococo aureus y los gran negativos probablemente clepsiela sea el primero, pero puede estar seguido de pseudomonas y otros microorganismos frecuentes o no dentro de las bacterias. Dentro de las fúrgicas principalmente va a ser aspergillus y luego en menor frecuencia mucor y fusarium virales vemos todo el espectro de enfermedad y quizás va a ser incluso más alto que las bacterianas y las hemos buscado más últimamente, especialmente gracias a los estudios que se han hecho en Chile. Parasitarias toxoplasma no tan frecuente o no lo buscamos con tanta intensidad, pero deberíamos tenerlo digamos dentro de las posibilidades y de las no infecciosas tenemos que recordar que se pueden presentar y principalmente se pueden dar por efectos de toxicidad farmacológica que pueden digamos afectar la función cardíaca, pero también se puede presentar cuadros como el síndrome de Atra que aunque no es tan frecuente y no lo vamos a ver de manera tan rutinaria, es completamente indiferenciable de una neumonía bacteriana multilobar grave y aguda. Entonces, pero lo tenemos que tener en nuestro pensamiento. Entonces, ya en cuanto al manejo de la falla respiratoria, en este consenso digamos hablan de cómo se debe hacer el manejo de 2016 y mencionan que no se debe retrasar el manejo habitual, o sea, no por ser un paciente oncológico debemos tener consideraciones diferentes al manejo de la falla respiratoria en un paciente habitual. Sí quizás deberíamos primar y quizás esto es válido para todos los pacientes la necesidad de una ventilación no invasiva sobre la invasiva, pero si el paciente requiere la ventilación invasiva se tiene que llegar a ella y entonces hablan mucho de que no se debe retrasar el manejo habitual y también de que hacer los estudios cetológicos es primario para el proceso terapéutico y en esto la evidencia es fuerte. No debemos retrasar la realización de estudios que puedan llegar a ser invasivos por temor a deterioro del paciente y aunque este sí se puede presentar el no saber qué le está sucediendo al paciente puede llevar a complicaciones porque no le puede ofrecer la terapéutica adecuada y esto incrementa la mortalidad de esto también está medido. Los estudios invasivos sí deben estar basados en la severidad en la probabilidad de pretexto y en los factores de riesgo no es que deba hacer todos los estudios de entrada obvio si debo aprovechar algunos eventos como un lavador o un cual velar para hacer la mayoría de estudios que pueda basándome en los factores de riesgo y en las posibles etiologías pero no es un set de hacer todo porque sí debo evaluar qué medicamentos recibe el paciente cuál es su enfermedad y cuáles son sus riesgos y ya la biopsia pulmonar para casos muy específicos no para todos los casos claramente. Entonces tengo que hacer una aproximación diagnóstica y siempre arrancamos pues por la clínica tengo que conocer la enfermedad de base que es pues principalmente la malignidad que tiene el paciente ya que dependiendo de esto la etiología de la enfermedad y digamos la causa del cuadro y de la falla respiratoria puede variar el tipo de inmunosupresión que recibe porque si digamos una inmunosupresión que me lleva más a neutropenia voy a pensar más en bacterias y hongos si me lleva más a linfopenia voy a pensar en hongos atípicos y virus listo el manejo que ha recibido hasta que llegó a mi digamos a mi unidad o al momento del manejo qué profilaxis tiene porque las profilaxis aunque no son 100% efectivas se disminuyen la probabilidad de ciertos microorganismos y qué imágenes diagnósticas entonces han digamos creado esta sigla para intentar determinar qué evaluación tengo que hacer que es esta directa entonces la D viene la demora desde el inicio de la malignidad o el trasplante y desde el inicio de los síntomas y la implementación de la terapéutica y la profilaxis y el patrón la I de la inmunodeficiencia o sea el patrón que tiene de acuerdo a la inmunosupresión y la enfermedad oncológica que tiene la R de los hallazgos radiológicos pero este se refiere más a digamos el hallazgo en radiografía de tórax ya menciono por qué más adelante la experiencia y el conocimiento de la literatura porque el personal experimentado sí es claro que maneja mejor estos pacientes que en sitios no experimentados y por eso todos tenemos que ir construyendo esta experiencia y el manejo de estos pacientes se tiene que centrar en centros especializados no idealmente no cualquier sitio y el cuadro clínico que ya lo habíamos mencionado y en esto siempre recalcan que debo evaluar pues cómo ha sido digamos el manejo que ha recibido previamente y qué profilaxis recibe y finalmente los hallazgos en el TACAR que este se tiene que realizar de forma pues temprana en el proceso diagnóstico entonces en un estudio que hicieron de evaluación de esta aproximación directa encontraron pues primero voy a mencionar algo de la etiología que el 47% de las infecciones eran bacterianas de estas bacterianas microbiológicamente se comprobaron el 40% y el 60% fueron clínicamente documentadas dentro de las infecciones oportunistas acá incluyen las virales que fueron el 28% vemos que tienen un alto porcentaje pero de las oportunistas los hongos principalmente van a ser el aspergillus en un 31% y neumocistis girovechi que a veces no lo tenemos tanto presente ya sea o porque no lo pensamos o porque no tenemos la capacidad diagnóstica en un 27% tuberculosis en un 5% este estudio es francés y aún así la tuberculosis es frecuente así que mucho más probable en nuestros países mucormicosis 4% y menos frecuente digamos en este escenario citomegalovirus pero también toca mirar que tanto lo estaban buscando y un 22% de causas no infecciosas donde la principal fue el edema pulmonar y las metástasis en un 49% quizás las metástasis en algunos escenarios pediátricos no son tan frecuentes y secundaria a fármacos en un 2% pero además este estudio mostró que algunos de acuerdo a los elementos que les dije del direct podían digamos hacer pensar en ciertas etiologías entonces en cuanto al patrón de inmunodeficiencia que correspondía a la I el tener una leucemia la vieron más frecuente curiosamente en los problemas no infecciosos o sea algunos fármacos relacionados con el manejo de la leucemia pueden llevar o algún manejo de la leucemia puede llevar por ejemplo a edema pulmonar sin que necesariamente sea un problema infeccioso en cuanto al uso de esteroides por ejemplo se relacionaba más con infecciones bacterianas que eso sí lo podríamos tener presente en cuanto a los hallazgos radiológicos el tener un compromiso unilateral sugería más un compromiso bacteriano el tener en el cuadro clínico hallazgos auscultatorios bilaterales sugería más un compromiso oportunista a un cuadro no infeccioso y si eran unilaterales más un compromiso bacteriano y el tener una consolidación localizada sugería más un compromiso bacteriano pero vemos como tanto en los problemas por infecciones oportunistas como en los cuadros no infecciosos igual se presentaba en más de un 60% entonces son solo pistas como para ir dirigiendo el diagnóstico pero ninguno de los elementos da una certeza del 100% ni es patrón neumórico y esto solo para resumir no voy a explicar digamos mucho estas gráficas pero si el cuadro es agudo y lleva menos de 3 días debo sospechar más un cuadro bacteriano o no infeccioso y si lleva más de 4 a 7 días o más de 7 días debo sospechar infecciones oportunistas y por ejemplo si el paciente tiene uso de esteroides tiene una enfermedad linfoproliferativa o ha sido transparentado debo sospechar más infecciones oportunistas si sospecha en los cuadros de neumonía bacteriana se asocian más a neutropenia o amiloma que esto es más una enfermedad de adultos y posiblemente a tumores sólidos y en los cuadros no infecciosos la leucemia que ya habíamos mencionado previamente entonces cuál es la aproximación que vamos a tener si el paciente tiene enfermedad persistente y o signos y síntomas de infección respiratoria baja tengo que hacer principalmente una tomografía también se puede hacer radiografía pero está menos recomendado y si está normal igual voy a tener que hacer la TAC se puede hacer resonancia pero hay menos estudios y su sensibilidad y especificidad puede ser menor si en esta imagen los hallazgos son patológicos y el paciente lo permite debe ser llevado broncoscopia más lavado broncoalvelar pero si la situación clínica no lo permite o los hallazgos en este estudio son negativos debo iniciar un manejo empírico también de entrada debo hacer los estudios no invasivos entonces lo que son las pruebas de virus respiratorios los exámenes séricos para buscar hongos si estos son conclusivos hago un manejo dirigido pero si no son conclusivos también debo llevar a broncoscopia más lavado broncoalvelar o si la evolución es inadecuada si en algún momento tengo etiología puedo generar un manejo dirigido pero si cualquiera de los dos el manejo dirigido o el empírico fallan debo considerar estudios adicionales como puede ser la biopsia pulmonar si en cualquiera de los dos escenarios de manejo tengo una respuesta clínica adecuada debo considerar un tacar de seguimiento y la recomendación es hacerlos un mes después no me sirve si la evolución es adecuada hacerlo rápidamente o sea porque los cambios se demoran listo entonces la propuesta de estudios la radiografía de tórax ya les comenté que no es tan recomendable de entrada se inicia por el tacar ecocardiograma le debo hacer a los pacientes pruebas moleculares virales que están en la aproximación de neutropenia y fiebre desde la fase inicial entonces probablemente los virus respiratorios iniciales y las pruebas de micoplasma se van a hacer desde el inicio nosotros hacemos en nuestro hospital panel molecular múltiple a todos los pacientes con neutropenia y fiebre desde que ingresan el galactomaná en sérico está recomendado estudios de micoplasma neumonía en sérico no parecen estar ya tan recomendados recordar que estos pacientes están inmunosuprimidos y no pueden tener respuesta serológica rápida y además la elevación de las serologías es un evento tardío entonces quizás no están tan recomendados si el paciente espectora puede hacer estudio de esputo de tuberculosis y en general para neumociste yerobeche en un paciente adulto podría estar indicado pero en el paciente pediátrico esto no está tan recomendado y si ya el paciente es ventilado o considero que se le puede hacer el lavador oncolveolar le puedo hacer o por mini lavador oncolveolar que más adelante voy a mencionar algo de esto o por lavador oncolveolar estudios con galactomaná es recomendable realizar bajo las últimas guías un pan fungal o una PCR para aspergillus al igual que una PCR para neumociste yerobeche y citomegalovirus las PCR para herpes están recomendados en algunos escenarios pero no son tan consistentes en los estudios al igual que el panel de neumonía esto siquiera lo mencionamos al final en las preguntas tiene algunas dificultades en su interpretación PCR para tuberculosis si está indicado PCR para COVID si no se realizó antes pero es probablemente que ya la hayamos realizado y los cultivos pues de bacterias micobacterias y homos y séricos también realizar PCR para citomegalovirus si la evolución no es adecuada no de entrada en todos los pacientes quizás salvo en el trasplantado quizás es en necesidad de entrada y lo mismo PCR para herpes y varicela séricos en algunos escenarios listo pero en estos pacientes que usualmente están recibiendo profilaxis quizás no sería necesario entonces esto es de la guía de notropenia y fiebre latinoamericano que es digamos bastante práctico debo hacer en el caso de síntomas respiratorios las PCR respiratorias los hemocultivos el galactomanancérico y el TAC de tórax si el detecto una etiología viral o bacteriana y el paciente evoluciona bien me quedo tranquilo pero si la evolución es desfavorable va al lavado broncoalvelar y en ese lavado es donde hacemos todos los estudios que ya mencioné no voy a entrar a repetirlos pero es donde digamos debería entrar a buscar la etiología de manera más profunda ya en cuanto a los hallazgos pues aquí voy a hablar de algunas cosas que se han asociado entonces radiológicos entonces si tengo una consolidación pues sospecho bacterias o aspergilos si el infiltrado es intersticial sospecho más virus o bacterias atípicas si es virus esmerilado o neumocistis virus o bacterias atípicas y pues digamos acá podemos ver distintos patrones de presentación pero esto no es perfecto ¿listo? pero para resumir si tengo una consolidación más bacterias u hongos como aspergilos si tengo un compromiso más difuso más virus o neumocistis ¿listo? aquí están algunos patrones como se pueden ver en aspergilos este es un nódulo con virus esmerilado periférico este es una digamos cavitación incipiente un signo de la luna creciente con un nódulo o una condensación y virus esmerilado periférico y vemos como el neumocistis en la primera vemos pues virus esmerilado en la segunda vemos un patrón intersticial pues un poco más difuso o vemos múltiples esquistis o vemos micronódulos si hay algunas diferencias en cuanto al compromiso pero no son perfectos perfectamente esta de micronódulos pudiera ser un aspergilos ¿listo? o sea no son no son completamente diferenciables si su especificidad no es tan alta como para ser patronomónico ya en cuanto a la fibrogromposcopia más el lavado broncoalveolar se realiza usualmente en dos tercios de los pacientes que van a presentar falla o riesgo de falla respiratoria oncológicos y llevan a un cambio en la conducta terapéutica en un 30 o un 50% de los casos lo cual es muy importante para nosotros o sea si nos lleva a cambios que pueden ser efectivos para el paciente pero el deterioro es variable y anotan que hasta un 30 o 50% de los pacientes empeoran su falla respiratoria entonces el paciente que de repente estaba con cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva puede terminar ventilado pero no parece incrementar la mortalidad y si cambia la conducta entonces tenemos que sopesar esto en una relación de riesgo-beneficio ¿listo? creo yo que hay que ser agresivos en la medida de lo posible pero en ciertas situaciones tenemos que saber digamos poner freno en cuanto a ya la realización de lavado broncoalveolar en sábado a las que el paciente tiene que ser llevado o mini lavado broncoalveolar esto es debatible en cada institución pero hay estudios que muestran que el mini lavado broncoalveolar con respecto al lavado habitual tiene una concordancia en la detección de bacterias y hongos de 0.8 aunque en este estudio detectaron muchos casos de cándida que no debieron ser reportados la cándida en vía área no es patógena y en este otro estudio que es una revisión sistemática evaluaron seis estudios anotaron que las técnicas no siempre eran comparables cada institución hace el mini lavado como el que de forma diferente y quizás eso es lo que deberíamos entrar a estandarizar pero que en general tenía una buena sensibilidad y especificidad para diagnóstico de infecciones bacterianas y fúngicas comparado con el lavado broncoalveolar entonces es una alternativa que tenemos si consideramos que el paciente está inestable para ser trasladado por ejemplo o si no tenemos la disponibilidad del recurso del neumólogo o del que haga el lavado broncoalveolar rápidamente porque no tiene salas o alguna otra situación ya en cuanto al riesgo de infección fúngica invasiva esto muy corto debo considerar profilaxis en todos los que sean de alto riesgo que tengan más de un 5 o un 10% esto incluye en algunos escenarios la leucemia linfoide aguda pero esto es más para cándida no lo vamos a hablar para estas infecciones pulmonares pero en leucemia mieloide y en trasplante recordar que usualmente ponemos profilaxis contra IFAS porque su principal causa de infecciones es aspergillus listo aspergillus de donde viene de este aparatico del aspergillum con el que echan el agua bendita y porque tiene esta forma el conidióforo digamos como similar a este aspergillum que lanza agua y por ejemplo este estudio muestra que en los pacientes de trasplante es el principal patógeno fúngico tanto en los primeros 6 meses como en el primer año post trasplante candida es importante pero recordar que como estamos en infección pulmonar no es importante la candida la candida es importante para las infecciones hepatoesplémicas y sistémicas y usualmente como estos pacientes reciben profilaxis aspergillus sigue siendo el número 1 a pesar de la profilaxis y otros digamos organismos tipo IFA el diagnóstico lo puede dividir en aspergillosis probada que es si tengo la recuperación o una prueba de PCR o una histopatología probable el paciente de riesgo con cuadro clínico incompatible con un marcador indirecto como puede ser el galactomanan o un cultivo positivo no estéril pero realmente aislar el aspergillus en nuestro medio en general es difícil y si no empezamos a hacer más PCR no vamos a tener diagnósticos confirmados y el paciente posible pues el paciente arriesga más las imágenes entonces el paciente con leucemia que por ejemplo tiene un nódulo ese es el paciente posible y tenemos que tratar de convertir esos posibles en probables o probados para poder determinar si ameritan un manejo completo o si debo seguir buscando otras etiologías sobre todo si la evolución no es buena el tratamiento boriconazol la dosis varía según la edad no voy a profundizar en eso pero si en esto si podemos debemos medir concentraciones de fármacos séricos está recomendado en todas las guías ojalá podamos en nuestras instituciones exigirlo en algunos sitios se demora más en Medellín creo que lo tienen más rápido y más disponible a nosotros se nos están demorando un poco las pruebas pero las podemos hacer tenemos acceso y esto a veces no sirve para saber si el paciente está en niveles adecuados si no mejora quizás es que debemos buscar otras etiologías diferentes a las que estamos pensando o por el contrario si estaba con profilaxis y se deterioró y los niveles estaban bajos quizás eso me explica que era lo que estaba sucediendo entonces tratemos de tomar niveles y el tratamiento varía de 6 a 12 semanas neumocistis muy importante lo empezamos a medir ya hace un año y medio muchos casos no lo esperábamos hemos tenido bastantes bastantes casos en pacientes que usualmente o no han recibido la profilaxis o se ha olvidado de administrar o por alguna razón han tenido toxicidad farmacológica y la han tenido que suspender son deterioros agudos rápidos y tenemos que tratar de buscarlo la incidencia es variable pero la mortalidad es alta 30 al 60% los síntomas tos, fiebre, hipoxemia y el diagnóstico es por PCR todos los demás métodos son menos fiables entonces indicación de inicio de tratamiento el paciente de riesgo si tiene disnea y tos y fiebre frecuente y no está mejorando con la terapia inicial y no tiene una etiología y tiene hipoxemia que está siendo progresiva más hallazgos radiológicos sugestivos y elevación del EDH que a veces no la medimos debo iniciar el tratamiento y los signos y síntomas pues se varían la severidad que esto pues está en la mayoría de días y es como solemos clasificar la severidad de los cuadros respiratorios pero en general se basa en la PA2 y en la saturación de oxígeno el tratamiento de primera línea trimetoprim dosis altas de 15 a 20 miligramos por kilo en 4 dosis por 21 días la PCR aunque mencionan que sería mejor tener la cuantitativa la cualitativa sirve ¿sí? porque es muy sensible en CAM si es negativo y además es bastante específica si sale negativa descarto el cuadro si sale positivo debo seguir buscando otras etiologías continuar el tratamiento pero al menos ya sospecho que el paciente al menos está colonizado y que está en riesgo de tener la infección y para terminar pues otras infecciones fusarium mucormicosis y creptococosis las primeras imágenes que vemos en la parte superior es el fusarium entonces paciente con compromiso pulmonar y estas lesiones cutáneas normalmente pensaríamos en cándida pero si tiene compromiso pulmonar debemos pensar en fusarium y estas lesiones hay que biopsiarlas y cultivarlas y hemocultivar al paciente y el fusarium tiende a crecer el tratamiento pues es un poquito más complejo y suele pasar en pacientes que están con profilaxis y el manejo es anfotivicina mucor aquí están las cifras gruesas en angulación de 90 y vemos cómo puede tener compromiso de mucosas entonces si vemos lesiones digamos oscuras en paladar o compromiso de senos paranasales o compromiso orbitario debo sospechar mucor adicional al compromiso pulmonar que tiene el paciente y este no lo pensamos tanto pero deberíamos sospechar en criptococo en ciertos escenarios es muy fácil de diagnosticar se pide antígeno sérico o en las muestras de patología cuando las miran al microscopio esto es una tinta china y se ve la cápsula pues muy gruesa o se ve la germinación de esta levadura en ocasiones tenemos diagnóstico de criptococo a través de digamos de estas pruebas pruebas moleculares disponibles de criptococo por PCR sérico no tenemos pero el antígeno es muy sensible o sea el antígeno de criptococo en sangre que es barato es muy 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 sensible y lo deberíamos considerar en aquel paciente que quizás no está evolucionando de manera adecuada y estamos sospechando una infección fúngica como les digo no es un set se van haciendo de manera escalonada los estudios pero eso es lo que les menciono algunos hallazgos por ejemplo de mucor que tiene compromiso de senos paranasales pero vemos como en la imagen puede tener un compromiso difuso o localizado que perfectamente puede ser idéntico al de las pergibus listo un poco más de cavitaciones en mucor y estas lesiones son de fusarium si ven esto en un pie corran en un paciente oncológico tienen que sospechar una infección por fusarium debe ser biopsiado cultivado e inicialmente iniciar tratamiento estos otros hongos usualmente requieren tratamiento con anfotericina o incluso terapia combinada lo último sobre tratamiento entonces considerar de acuerdo a sospecha como primera línea boriconazol para aspergilos y trimetropin sulfa para neumocistis basados un poco en el cuadro clínico del paciente y en los hallazgos imagenológicos y en los pacientes con profilaxis y sospecha de infección fúngica debo considerar infecciones resistentes o niveles farmacológicos inadecuados y probablemente la terapia de elección sería anfotericina B en estos pacientes y realmente liposomal cirugía en los casos de micosis como fusarium no mucor si no saco el hongo no va a mejorar el paciente y la terapia combinada en estos dos microorganismos está descrita en casos refractarios muchas gracias bienvenidos al hospital cuando quieran manejamos muchos pacientes oncológicos y creo que hemos ido ganando una buena experiencia muchas gracias doctor Juan Francisco por esta excelente presentación es uno de los temas que es más importante para el cuidado intensivo cuando tenemos estos pacientes que nos llegan con deterioro clínico o cuando tenemos una inadecuada evolución vale la pena sobre todo teniendo en cuenta que son pacientes inmunosuprimidos tener en mente estos diagnósticos diferenciales para pues no retrasar el abordaje y el tratamiento que deberíamos tener pues como presente recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas al final vamos a tener una ronda de preguntas de lo que ustedes quieran profundizar tengo el gusto de presentar a continuación al doctor Rodrigo Pérez el doctor Rodrigo Pérez es pediatra intensivista del hospital de la misericordia como lo dijo el doctor Juan Francisco el hospital de la misericordia es posiblemente uno de los centros con más experiencia en pacientes oncológicos y en trasplante de progenitores hematopoyéticos y justamente el doctor Rodrigo nos va a hablar hoy de la experiencia en manejo de pacientes con trasplante de médula ósea bueno buenas noches vamos a empezar ya el tiempo a premia entonces vamos a hablar sobre el trasplante de percursiones hematopoyéticos y les voy a contar algo sobre la experiencia que tenemos en el hospital en este campo bueno dentro del contenido de la charla pues voy a dar unos datos epidemiológicos de los pacientes trasplantados en la ósea a nivel global voy a profundizar algo en algo que me parece supremamente importante que es el sistema de alerta temprana vamos a hablar algo de insuficiencia respiratoria aguda de choque séptico y seguridad del paciente unos pues digamos que algo particular de la insuficiencia renal aguda de la terapia de reemplazo renal del síndromo de obstrucción sinusoidal microangiopatía trombótica y les voy a compartir algo de la experiencia en nuestro centro bueno entonces acá hay unos datos epidemiológicos importantes lo que sabemos es que en los últimos 10 años la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo en los pacientes post-trasplantados ha disminuido y mi charla pues se va a enfocar un poco en analizar estos factores por los cuales ha descendido la mortalidad tenemos acá en el 2017 un estudio publicado por Lindel es un estudio que se saca del estudio más grande que se ha hecho acerca de sepsis y prevalencia en pediatría que es el que es el SPROAD que es el Prevalence Outcomes and Therapies y pues básicamente lo que ellos hicieron fue analizar un grupo de 597 personas post-trasplantadas o descubrieron que tenían más mortalidad que los pacientes con una sepsis que no tenían post-trasplante entonces vemos las cifras que son alarmantes un paciente que era ventilado tenía una probabilidad de fallecimiento del 65 al 75% en algunas series hasta 80-90% un paciente en choque séptico con falla orgánica múltiple del 75 al 80% bueno entonces como vemos en estas cifras pocas pocas patologías que uno trata en la unidad de cuello intensivo tienen una mortalidad predicha tan alta para el 2024 en este estudio que traigo de Sinter pues vemos que hay una disminución de la mortalidad en varios puntos el choque séptico con falla orgánica múltiple del 68 al 75% y falla ventilatoria del 58 al 70% en algunas series pues digamos que los intensivistas tenemos a veces una animadversión por este tipo de patología porque definitivamente pues uno entra dando una mortalidad predicha más del 50% que eso es muy elevado dentro del análisis de por qué ha disminuido la mortalidad o se han logrado avances entonces pues hay unos factores que son preingreso a la UCI en la cual pues nosotros no intervenimos pero si es importante tenerlos en cuenta las comorbilidades hay algunos índices que utilizan los trasplantólogos el hematopoietic cell transplantation specific comorbidity index que más o menos nos dice nos da una mortalidad dependiendo de las comorbilidades del paciente el riesgo de infección y recuperación inmunitaria tiene mucho que ver con la presencia de enfermedad ingentro contra huésped los regímenes de acondicionamiento es uno de los avances más importantes estos regímenes de acondicionamiento de baja intensidad que lógicamente producen menos mieloblación y al producir menos mieloblación hay menos tiempo de neutropenia y mayor tiempo de recongelación de lo que voy a hacer algo de énfasis los sistemas de alerta temprana y hay algunos factores pues ingreso a la UCI que son los que podemos en cierta manera manipular la ventilación mecánica que se basa en estudios del PALIC y en algunos estudios que voy a anunciar más adelante las medidas en la CERCIS ya Edna nos hizo una charla bastante productiva sobre la hora adorada seguridad del paciente comunicación con los otros especialistas que esto es fundamental la sobrecarga hídrica y la terapia de reemplazo renal y nuevos fármacos para las complicaciones como el EICH el MAD y el síndrome de obstrucción sin uso y tal bueno entonces digamos que esto es lo que pasa muchas veces hacia las 3 de la mañana cuando uno está en terapia intensiva y recibe una llamada del piso de alguno de los residentes o de alguno de los médicos que está allá y dice doctor es que hay un paciente que está malito en piso entonces uno dice bueno y que es malito entonces uno empieza a hablar y resulta y pasa que bueno ¿cuántos años tiene? 16 años un post-trasplante 10 días alogénico está está con fiebre y pues estaba como malito desde las horas de la tarde noche pero pues le pusieron un par de bolos mejoró pero ahorita pues tiene una frecuencia respiratoria de 40 y tiene un oxígeno a 3 litros y satura apenas 90-88 entonces uno ya empieza a hacer como la cara del cuadro y dice pero ¿cómo así? y empiezan a ver este tipo de problemas y pues le dice uno el reciente bueno doctor y aprovechando pues le tomamos unos ya le inicié el antibiótico afortunadamente y le tomamos unos exámenes y nos dimos cuenta de unos gases que tiene un lactato de 10 entonces uno dice pues ahí ya termina la imagen y definitivamente pues por este tipo de pacientes nosotros podemos hacer mucho menos en cuidado crítico que cuando el paciente llega más temprano a la terapia intensiva de ahí viene la situación de las escalas de valoración de alerta temprana se había enunciado anteriormente que estas escalas pues lo que hacen es básicamente intervenir y ya hay estudios que ahorita va a mostrar más adelante sobre cómo se disminuye la mortalidad y lo más importante con una con un con una baja capacidad de ingreso en países que son pobres o de medianos ingresos que eso es importante en el transcurso de la charla nombraré una serie de medicamentos de los cuales muchos no tenemos acceso y que probablemente no tengamos acceso en mucho tiempo por el sistema de salud actual o por las condiciones que tiene nuestro país estas son medidas que relativamente pueden ser mucho menos costosas y que su implementación es más sencilla y que puede ocasionar en cierta manera que definitivamente impactemos en la mortalidad por eso la importante que es un sistema de alerta temprana pues ya la historia pues digamos que es anecdótica de los años ochentas el PIUS el Pediathec Gilly Warning System de ahí sale el EVAT que es la escala de valoración de alerta temprana y para que sirven básicamente es una detección temprana prevenir o sea pillarnos a los pacientes cuando apenas se están deteriorando hay estudios que inclusive se atreven a decir que por cada hora que se retarde el ingreso del paciente a unidad de cuidado intensivo aumenta la mortalidad en un 4 al 5% la intervención oportuna una comunicación o sea ya no es el paciente malito sino que a mí me dicen que un paciente tiene un EVAT de 6 entonces yo ya tengo que correr y tengo que abrirle campo en la unidad de cuidado intensivo sin más preámbulos y sin trámites administrativos y pues llevar al paciente a un nivel de complejidad donde se pueda monitorizar y donde haya personas que sepan leer esa monitorización y que sepan interactuar y que sepan aplicar terapias competentes al estado actual del paciente por eso es que sirven entonces acá les traigo los estudios iniciales la efectividad de las escalas de alerta temprana esto se hizo por ejemplo con el grupo de la doctora Asia Gulnik en Sanjut se hizo la validación en Guatemala en el 2015 que fueron de las primeras los primeros que validaron la estrategia de sus hospitales en un país de bajo y medianos recursos y miren los resultados la implementación fue asociada con la reducción de mortalidad entre los pacientes que se presentaron eventos de deterioro clínicos entonces no solamente en esto hay un estudio interesantísimo también por el doctor en Argentina el doctor Silvio Torres donde aumenta el ingreso la cantidad de pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo aumenta pero lógicamente la mortalidad disminuye estrepitosamente podríamos hablar de mortalidades que auxilian entre el 25 y el 35% muy buenos comparados con países industrializados o perdón con países de primer orden esto es básicamente no voy a explicar no me voy a tener mucho en la cuestión consiste en una semaforización es importante porque involucra a los padres y al personal de enfermería estos digamos que estos programas sirven fundamentalmente para involucrar empoderar al personal de enfermería que es el que primero los que ejecutan la toma de los signos vitales y de ahí se arma una serie de secuencias claras y diáfanas en las cuales se sabe que se tiene que hacer por eso disminuye las brechas de comunicación y esto es importantísimo hay una encuesta también que nosotros realizamos como hospital asociado con Salyut que es el CRITCOM donde definitivamente los problemas de la comunicación involucran directamente en el desarrollo de eventos adversos y de indicios de atención insegura en el paciente disminuye esta posibilidad de que no haya una buena comunicación y que se presenten eventos adversos y creo que en todos los hospitales nos pasa a veces encontramos pacientes hospitalizados con tres corticoides porque resulta y pasa que no se comunicaron los de la noche y le dijeron que le han puesto esa metasona porque tenía algo de CRU pero entonces también tenía una terapia HADO tenía hidrocortisona porque tenía un choque séctivo y además de eso venía con metilpregnisolona del piso porque estaba con un H entonces si no nos hablamos ese paciente va a terminar con una dosis de corticoides exageradísima y fuera eso le pusieron corticoides como premedicación para una transfusión entonces eso es importantísimo los grandes egos tienen pequeños oídos esto se trata de comunicación de trabajo colaborativo se deben acabar los intensivistas que están sentados en un pedestal y pues nadie les puede hablar porque entonces mejor dicho qué va a decir el profesor si yo llevo esto y no está bien presentado el paciente eso ya no debe caber en esta época bueno la principal causa falla respiratoria en trasplante de precursores datos a tener en cuenta pues es la principal causa del ingreso la mortalidad del paciente actualmente todavía sigue siendo altísima 55 a 75% y la etiología es una diferentes etiologías con los mismos síntomas por eso es importantísimo lo que dijo ahorita Juan Francisco los exámenes y hay muchas controversias en los manejos como vemos entonces este es el estudio más grande que se ha hecho pacientes ventilados pediáticos en trasplante es el estudio de Rowan donde en cierta manera hay unas recomendaciones que se dan y que van acordes con el PALICH-2 que es de reciente aparición como ustedes ven y pues los que ya conocen el PALICH-2 entonces pues ahí digamos que hay muy pocas cosas ustedes ven en la gráfica lo que está de café oscurito es como lo que más tiene evidencia entonces lo que más tiene evidencia actualmente es ajustar el PEP al requerimiento del FIO2 de resto las otras maniobras pues podrían servir pero no hay estudios conclusivos de la situación si es importante recordar que un paciente que esté en el piso con una dificultad respiratoria con un aumento del requerimiento de oxígeno con una cánula nasal de alto flujo una cánula nasal de 2 litros saturando entre 88 y 90 es un paciente que tiene una SAFI menor de 330 y debe requerir una monitoría debe pasarse una unidad para la monitoría la ventilación mecánica no invasiva es otra controversia importantísima están los detractores de la cánula nasal de alto flujo los que ahora la ventilación mecánica no invasiva sin embargo si es importante y por los estudios hay un estudio buenísimo que se publicó hace poco del PECIL que es ese daño que provoca el paciente cuando su suimple ural es elevado y está y está y está tratando de compensar su oxigenación con a expensas de una utilización exagerada de los recursos energéticos para mantener un diafragma que tarde o temprano va a colapsar entonces eso puede ser mucho más deleterio y el advenimiento de ciertas escalas como el HACOR como el índice de ROX lo que nos dice es prueba ventilación mecánica no invasiva pero inmediatamente si eso fracasa es decir si no hay una mejoría clínica ostensible intube intube rápido el ventilador es tu amigo si lo sabe manejar acá a la derecha están los parámetros de ventilación de ventilación protectora y si el paciente se ventila con estrategia protectora y le evitamos ese PECILI ese daño ocasionado por el paciente muy probablemente muy probablemente vamos a tener mejores éxitos les invito a leer el estudio de PECILI de los investigadores chilenos muy bueno por cierto bueno evitar el retraso de la intuición lo que ya vi y los parámetros de ventilación protectora dentro de las cosas pues las recomendaciones la posición prono como les dije pues muy pocas cosas han mostrado evidencia sin embargo uno pone en prono un paciente y se mejora es raro que no a menos de que tenga una hipertensión abdominal o alguna cosa la ventilación de alta frecuencia en algunos pacientes cuando se inició temprano en el análisis de subgrupos que hace ROWAN parece irles mejor las maniobras de reclutamiento son controvertidas el bloqueo muscular no se debe prolongar más de 12 horas se supone que uno a las 6-12 horas ya debe saber más la etiología del paciente o haber sacado exámenes que lo orienten a uno hacia la etiología el uso de óxido nítrico solo en hipertensión pulmonar y el ECMO bastante controvertido con pobres resultados acá abajo está el otro estudio el multicéntrico europeo de Van Gastel que es también uno de los más grandes de esto no voy a hablar mucho porque esto ya habló Juan Francisco básicamente también la otra recomendación en esta serie de casos de Paul Bates es no retarde la toma del ATAC el ATAC es importantísima para hacernos la orientación de la etiología y para saber qué lado vamos a lavar en una conferencia con el doctor Rodrigo Mejía hace poco el líder de la UCI de MD Anderson muy conocido decía es que es malo los intensivistas deberían hacer la fibroloncoscopia y tener equipos necesarios para la fibroloncoscopia porque es de vital importancia hacerla de acuerdo con Juan Francisco no debemos retardar claro que ahí hay un problema y es ese paciente que llega ahí medio colgado en la respiración pero uno dice ¿será que si lo llevo? y ahí está como evolucionando mejor y de pronto lo lleva a la fibroloncoscopia y va a terminar peor pero pues sí es peor no tener diagnóstico entonces la recomendación en los consensos es tratar de hacer la fibroloncoscopia dentro del choque séptico pues muchísimas cosas de avances en los últimos años sabemos en el 2017 se cambió la definición al sepsis 3 una disfunción orgánica potencial la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal y se incluye la respuesta irregulada del huésped en ese mismo año el doctor Carcilo y todos lo conocen por sus publicaciones en sepsis pediátrica saca la teoría de que pues algo que nosotros pues veíamos ¿no? porque a una persona le da COVID y se muere a los dos días y al otro le da una simple gripa pues cada cual cada persona responde diferente a una noxa ambiental a una noxa inmunológica o a un germen como tal describe lo importante de esto es que describe unos fenotipos fenotipos de sepsis y esos fenotipos de sepsis se pueden añadir ciertos tratamientos por el mismo hecho de cómo reacciona entonces empieza a hablar de la inmunoparálisis probablemente si uno tiene un fenotipo de inmunoparálisis pues no sería bueno aplicar corticoides más bien aplicar factores estimuladores de colonia o aplicar inmunoglobulina si uno tiene este TAMOF pues sería bueno de pronto mirar los niveles de AMS-13 y hacer terapia de recambio plasmático todo este tipo de cosas son los motivos de estudios actualmente ahorita uno de los investigadores el doctor Nelson Sánchez Pinto que es español que trabaja en Estados Unidos saca otros fenotipos nuevos de sepsis encefalopatía severa persistente algunos relacionados con peores pronósticos como el hipoxemia severa y persistente con choque y resulta que a partir de estos fenotipos pues empiezan a generar nuevas opciones de tratamiento y nuevas estrategias de tratamiento la utilización de tocilizumab de medicamentos antiinterleuquina 6 el etanercep de antifactor de necrosis tumulal o el anaquinra el anti-IL-1 entonces todos en estudio actualmente sin evidencias claras pero pues que nos ayudan o podríamos orientar hacia hacia algún tipo de sepsis hacia la individualización del paciente que es lo que apuntan y a poner terapias específicas pues cabe recordar ahorita el FENIX en 2004 los criterios de FENIX que sirven para diagnosticar sepsis de la misma el suplemento del doctor Sánchez Pinto y de todo el estudio está la escala de FENIX 8 que es la escala para una falla orgánica múltiple que es yo creo que la que se va a implementar en todos nuestros pacientes inclusive en los de choque oncológico y los de choque asociado a trasplante de precursores hematopoyéticos importantísimo los programas de seguridad del paciente esto es lo que tenemos que fortalecer en el hospital ojo con los accesos vasculares hay que hacer hay que ser incisivos en la pertinencia de cada acceso evaluar todos los días será que si ese niño será que si necesita el acceso vascular central para ponerle un antibiótico es necesario tener un acceso central evaluar muy bien el cuidado del piel y las mucosas ser obsesivos con clínica de heridas y con las enfermeras vigilando la piel del paciente vigil fortalecer las medidas y capacitación sobre el lavado de manos hace poco tuvimos el día mundial del lavado de manos manos limpias manos felices identificación y respeto de medidas de aislamiento también importantísimo y la identificación de riesgos y gestión de niños esto es un programa grandísimo con enfermería con infectología que es necesario desarrollar porque de esto salen muchas mejoras todos los días rápidamente terapias de reemplazo renal básicamente la tendencia actual en sepsis todos sabemos que la sobrecarga hídrica mata tenemos que ser muy prudentes con la utilización de las soluciones recomendando soluciones balanceadas más que solución salina normal sabemos ya que la solución salina normal no tiene nada de fisiológica hay que valorar a nuestro paciente en cómo está la sobrecarga hídrica para eso es importantísimo la aplicación del POCUS la mayoría de los médicos que están actualmente en la unidad tienen curso de ecografía orientado al paciente crítico es importantísimo medir el estado de hidratación del paciente y su volumen intravascular o tratar de hacernos una idea de esas hay algunas nuevas teorías sobre la hemoperfusión básicamente filtros que absorben citoquinas remoción de endotoxinas atrapar células inflamatorias todo este tipo hiperfiltración dosis mayores de 1400 1500 cc por metro cuadrado pero básicamente lo que se concluye todo es que la terapia de reemplazo renal es efectiva siempre y cuando se haga primero se haga precozmente y pues usted lo puede ver cuando maneja este tipo de paciente porque este tipo de pacientes tienen altísimo requerimiento de transfusiones entonces pues yo con un paciente que está hinchadito como un zapito y le voy a meter un litro de transfusiones pues si no tenemos un control adecuado de los líquidos pues la sobrecarga lo va a deteriorar bastante rápido este es un estudio que estamos haciendo en la actualidad que lo llevamos al mundial de Cancún en donde pues necesitamos más ENES y hay otros centros que se quieran unir bienvenidos analizamos de todos los pacientes que analizamos hay 32 post trasplantados y básicamente junto con el equipo de nefrología del hospital el doctor Clímaco Jiménez y nosotros pues básicamente es la misma situación se observa que los pacientes que tienen mayor mortalidad son los que se demoran en realizarse la terapia y los que tienen más índice de sobrecarga lo de síndrome de obstrucción sinusoidal básicamente los criterios se cambiaron ahorita con los criterios europeos importante tomar laboratorios a los pacientes todos los días para tratar de sospecharlo un bajo porcentaje tiene una incidencia relativamente alta 12-18% en algunas series pero muy pocos de estos progresan a la falla orgánica múltiple básicamente hacer un control estricto de los líquidos los diuréticos instaurar la terapia de reemplazo renal la restricción hídrica del 50 al 75% y por favor un mensaje fundamental pesen a sus pacientes en las unidades de cuidado intensivo pesen a sus pacientes en el piso uno de los principales signos que uno empieza a medir esta difusión endotelial es el peso de los pacientes la microangiopatía trombótica acá tengo un cuadro donde se ven las efectividades y la respuesta pero pues como ustedes ven los medicamentos son de altísimo costo el pulizumab el defibrotide que lamentablemente pues no tenemos acá el defibrotide también utilizado en el síndrome de obstrucción sinusoidal y esto es lo que lo hace pensar a uno que básicamente la enfermedad la enfermedad y centro contra huésped y todas estas todas estas patologías parecen tener un denominador común y es la falla endotelial entonces pareciera que todos estos medicamentos pueden servir unos para otros para la misma patología parece una enfermedad endotelial manifestada en diferentes partes del organismo entonces básicamente quiero también mostrarles por último la experiencia ya para esto flash el año pasado se trasplantaron 98 pacientes el 90% de ellos alogénicos con una mortalidad del 20.4% bastante buena para las series mundiales tuvimos un mayor porcentaje de pacientes ventilados pero se lograron más extubaciones exitosas 11 de 23 un 47% también muy bueno y mayor experimentamos la misma situación que se viene experimentando en donde hay instaurado la estrategia VAT hay mayor ingresos en la unidad de colectivo pero la mortalidad cae bastante el 44% el de nuestra unidad no siendo más pues darle agradecimiento a todos mis compañeros a la doctora Carolina Puente a la doctora Diana Diana Bravo al doctor Juan David Rova coordinadores de las otras unidades que nos colaboran bastante ellos también tienen pacientes oncológicos a veces cuando nosotros no los podemos recibir en nuestra unidad al equipo al profe al profe Perdomo a Iván a la doctora a la doctora Fadioleta Preciado perdón a la a la doctora Marcela Puy a la doctora Karen Becerra y a la doctora Esperanza Mallorca que es hacen parte del equipo y pues acá está nuestra vista del hospital y muchas gracias por su atención cualquier duda cualquier pregunta quedo atento muchas gracias doctor Rodrigo por esta presentación donde logra tratar los temas más importantes relacionados con el paciente post trasplantado de progenitores hematopoyéticos los centros es una información muy útil para los centros que están iniciando o que ya llevan una buena experiencia también basados en la en la experiencia que ustedes tienen conocer sobre esto verdad muchas gracias por por esta charla ilustrativa y por este excelente nivel académico seguimos seguimos y finalizamos ya esta sesión del día de hoy con el doctor Jeffrey Andrés Aragón quien nos va a hablar de angustia moral y su influencia en las decisiones en el cuidado crítico oncológico el doctor Jeffrey es médico pediatra bioticista trabaja en la unidad de cuidado intensivo pediátrico del instituto nacional de cancerología y es docente del departamento de pediatría de la universidad nacional de colombia doctor muchas gracias por aceptar la invitación adelante bueno muy buenas noches ¿me escuchan ahí bien? sí escuchamos y vamos bien bueno como el futuro lo dice vamos a hablar de angustia moral vamos a hablar de unos recursos éticos y morales no los quiero angustiar ya por la hora pero quiero desbozarles un poco este concepto que no es nuevo realmente tal vez el nombre puede ser llamativo pero ya ustedes se van a dar cuenta que no es específico solamente desde de las unidades de cuidado intensivo y del tema oncológico pero sí va a tener unas particularidades en este ámbito entonces en primera instancia quiero hacer un un énfasis particular y un reconocimiento al grupo al grupo de enfermería o al grupo de enfermería general este tema de la angustia moral surge gracias a las investigaciones al entusiasmo por hablar de este tema entonces pues a ellas un agradecimiento para la noche de hoy vamos a tocar seis tópicos grandes un poco acerca de la definición de qué se trata el concepto algunas particularidades en el tema del cuidado crítico oncológico y las incitaciones éxicas y el tema del peso que tiene la angustia moral hablar un poco del síndrome de desgaste profesional o burnout y obviamente la depresión que puede también presentarse en el personal de salud que trabaja en la UCI y especialmente en el ámbito oncológico algunas estrategias para abordar el concepto de angustia moral unas perspectivas y una propuesta también como para dejarle a la asociación y a los diferentes grupos de trabajo en oncología crítica y al final unas conclusiones de la desde la primera instancia eso es un concepto que surge a mediados de los años 80 y básicamente se traduce en la concepción de una incapacidad para hacer un razonamiento moral y ahorita profundizamos un poco los conceptos y hacer una acción moral entonces un poco para contextualizarlo todos los seres humanos pues vivimos socializamos y nuestras decisiones desde la más simple hasta la más compleja pues tiene un trasfondo moral diferente moral de moralidad diferenciar esas dos situaciones y pues va a tener una implicación también en esa capacidad de toma de decisiones ¿cuál es el problema y dónde surge? entonces muchos de ustedes posiblemente lo han experimentado o lo hemos experimentado ante ciertas situaciones y ciertas limitaciones nos presenta un estado de desasosiego de incomodidad o de impotencia cuando consideramos y tomamos decisiones que son apropiadas para los pacientes pero que por diferentes circunstancias tal vez no se pueden materializar y en el cuidado crítico oncológico pues no está exenso de esta serie de situaciones un poco para contextualizar en la historia Jameson es un filósofo estadounidense que sobre los años 80 se pone a estudiar cuáles son como los problemas y los dilemas éticos que surgen en la atención hospitalaria y él habla de tres categorías una que es la incertidumbre moral y esa surge cuando yo no tengo ningún concepto previo o una serie de principios que puedan regir o dirigir mi toma de decisiones el dilema moral hace referencia a cuando tengo dos situaciones para decidir frente a un paciente pero una decisión se contrapone a la otra y finalmente el concepto de angustia moral que es esa sensación esa incomodidad que puede ser acumulativa ante situaciones o experiencias que previamente se han vivido y que van a influenciar en mi toma de decisiones frente a esto digamos que hay varios estudios desde las enfermeras de los grupos de enfermería especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido donde han asociado que esta situación de angustia moral se entremezcla con tres circunstancias primero los desenlajes cínicos muchas veces el tema de una atención insegura o de algunas complicaciones que pueden surgir en los pacientes pueden estar asociados al no reconocimiento de esa angustia moral de cualquiera de los miembros del equipo de atención oncocrítico adicional a ello el tema ético que sobre todo hace referencia a cuáles son como las políticas institucionales o los equipos de trabajo como están configurados y cómo se solventan las fringes o algunas decisiones complejas y polémicas y que de pronto no se pueden de forma adecuada abordar y que de manera acumulativa van a generar una sobrecarga en el personal de salud y obviamente esto está relacionado con la satisfacción laboral muchos indicadores de deserción laboral de burnout o depresión y ahorita les voy a mostrar unos datos interesantes al respecto pues tienen bastante correlación ¿qué es entonces el concepto de angustia moral o de dónde viene? originalmente el concepto surge de este término en inglés es moral de estrés y se caracteriza por estos componentes tiene un componente biológico entonces cuando yo me siento incómodo cuando yo no me siento que mi análisis o razonamiento ético corresponda con un actuar ético generalmente pues va a haber una sensación de incomodidad que se experimenta físicamente hay alteraciones pues del ritmo cardíaco hay aumento en la producción de cortisol ya hay bastantes estudios al respecto pero no solamente se queda en lo biológico eso sería como la primera reacción hay una implicación psicológica y hay una predeterminación ya para sexuales a futuro con situaciones similares y obviamente se tiene un impacto en el relacionamiento social no solamente los equipos de trabajo sino con los pacientes y sus familias ¿qué es lo que pasa entonces? para recordar un poco y diferenciar emociones hace sobre todo referencia a ese componente biológico intuitivo que se responde a una situación de estrés o de complejidad puede ser miedo puede ser angustia puede ser euforia pero ya los sentimientos hace referencia como a esa interpretación que yo le doy de esa emoción entonces estas dos situaciones la emoción y los sentimientos pues van haciendo un acumulativo en un personal de salud y es aquí donde surge la intención y de valorar lo moral entonces en la noche de hoy hemos escuchado varias intervenciones muy interesantes en lugar de la complejidad que implica la atención del paciente ecológico a eso le llamaríamos los testes investigaciones datos clínicos pero de una otra forma toda esa serie de investigaciones aportes académicos van a estar también embebidos en una serie de juicios que vamos haciendo tanto los clínicos como el personal que está asociado al apoyo y la atención del paciente oncocrítico y que de una otra forma de nuestra formación como seres humanos como personas pues tenemos unos principios unos valores que también rigen nuestra vida que queramos o no también van a influenciar en la toma de decisiones entonces cuando esta serie de situaciones que lo normal lo moral siempre está con esos tres componentes pero se dan situaciones donde no se se puede enudiar esa situación de incomodidad frente a cierto tipo de pacientes o a ciertos resultados clínicos o a ciertos procesos en el abordaje y la acusión del paciente oncocrítico pues va a desembocar en esa angustia moral adicional a ello podemos hablar que hay como tres componentes importantes para identificar en la angustia moral primero obviamente la capacidad del razonamiento moral que va debido a los hechos los juicios esos principios y valores que me rigen como persona y también a los equipos y las políticas institucionales que van a influenciar en esa capacidad de tomar decisiones desde lo moral pero hay una característica clave de la angustia moral y es la presencia de restricciones y barreras y ahorita les voy a hablar puntualmente de este tema y que eso obviamente va a impactar en la toma de decisiones que pueden ser acertadas desacertadas completas incompletas pero que a la luz digamos los resultados de los pacientes tenemos que tenerlas en consideración entonces ¿qué nos dice la literatura? ¿o cómo se aborda el tema de las restricciones o las limitaciones que pueden surgir al momento de yo hacer una práctica adecuada clínica y que va a tener unas implicaciones en ese desempeño con esos resultados clínicos? entonces la angustia moral surge básicamente por dos condiciones cuando hay restricciones internas o cuando hay restricciones externas así hace referencia a estos componentes hay una falta de acertividad generalmente cuando yo soy dubitativo he tenido experiencias negativas situaciones que me han llevado a tomar una decisión que tal vez no fue la correcta pero a partir de este caso comienzo a tener algunas situaciones de errores o incongruencias y que llevan a que yo dude de mi conocimiento o de mi práctica la tendencia a seguir órdenes sin dialogar sin que haya una bidireccionalidad en la información simplemente yo acato y cumplo algunas indicaciones de alguien que tiene un poder y una jerarquía dentro de la organización o el grupo de trabajo la percepción de impotencia y de hecho esto es uno de los hallazgos más importantes que ha trabajado el personal de enfermería pero que vamos a traerlo aquí a colación a los grupos médicos donde muchas veces uno se va cargando de situaciones ante los pacientes y que eso va generando progresivamente esa capacidad de impotencia la falta de comprensión de una situación compleja en su totalidad y obviamente por las situaciones de la medicina de este siglo y la complejidad de los pacientes especialmente oncológicos pues hace que no tener esa perspectiva esas múltiples visiones para poder abordar un caso clínico una situación compleja no solamente desde los clínicos sino también el relacionamiento social las implicaciones que tiene para el paciente el costo también y el peso digamos para los sistemas de salud pues hace que también al perder esa capacidad de mirar la globalidad desde múltiples ópticas también comience a ser una restricción en capacidad de tomar decisiones y en el caso de las restricciones externas hace referencia cuando hay algo diferente a la persona directamente implicada y tiene que ver con las políticas institucionales o alguna situación social o cultural y obviamente también a la organización y la normatividad estatal entonces aquí es muy importante considerar que muchas veces los pacientes sobre todo en oncología por el concepto a veces de llevar a la sobrevida incluso en detrimento de la funcionalidad o de la capacidad de independencia o de autonomía de los pacientes pues hace que haya presiones sobre el personal que trabaja en cuidado crítico para hacer algunos actos posibles o para prolongar inclusive pues la vida a costa de en contra más bien de la dignidad humana o de algunas situaciones que obviamente pues en otro contexto pues no desembocarían o desembocarían mucho más fácil en la muerte o en otra situación de discapacidad entonces cuando los pacientes y las familias comienzan a presionar también al personal de salud pues esto también va siendo un acumulador para tomar o comprometer la toma de decisiones la jerarquía entre las profesiones para ustedes no es desconocido también la situación no solamente en el gremio médico sino cuando nos asociamos o compartimos espacio con otras profesiones que siempre van a ver unos temas de jerarquía y de poder y obviamente la gestión o la inadecuada gestión de ese poder y esos dispositivos de poder pues también van haciendo que los del personal se sientan detrimento para tomar ciertas decisiones la falta de relaciones gremiales y eso sí es importante y pues aprovechando el espacio que nos abre la AMSI generar estos espacios también desde lo gremial es importante la gremiación no solamente desde lo académico sino también desde la gestión de los derechos del personal de salud es importante cuando yo trabajo de forma aislada es más factible que yo me sienta incomprendido que no tenga una capacidad de asertividad adecuada para tomar decisiones clínicas obviamente la falta de apoyo administrativo las políticas o el direccionamiento de las instituciones también hay que considerarlo y obviamente un tema que no se conoció para ustedes el miedo a las acciones legales o la implicación legal en la atención entonces con este preámbulo y con este contexto vamos a mirar algunas situaciones particulares en el cuidado crítico oncológico que debemos considerar entonces aquí no hubiera algunas situaciones pero son muchas más obviamente cuando estamos en un caso complejo de un paciente oncológico hay una ventaja en oncología y es la definición de un médico tratante generalmente son los grupos oncológicos quienes van liderando las decisiones de los pacientes tanto el pronóstico como sus desenlaces sin embargo en algunos momentos se puede ver como muy diluido esa consideración de que es un médico tratante o quien es un servicio tratante y cuando el tensión es entre los servicios pues eso también va generando a largo plazo esa serie de incomodidades dentro del personal y entre los equipos de atención el hecho de tener acceso a nuevas tecnologías ya ahorita lo hablaba el doctor Pérez el tema del ECMO las terapias biológicas la posibilidad de acceso a las mismas la posibilidad y la justicia en la distribución de esos recursos pues hace también que haya presión sobre los grupos oncológicos y oncocríticos para poder tomar adecuadas decisiones estar en contextos de recursos limitados las exigencias de la familia son un factor importante no debemos obviamente aislarlos sino hacerlos partícipes de esas decisiones pero cuando ciertas familias o ciertos contextos familiares hacen que haya una presión importante sobre el grupo de atención pues eso también va comprometiendo las decisiones a futuro esto es un punto crítico y clave cuando un paciente oncológico está en un contexto curativo pero por sus desenlajes de evolución pasa a un contexto paliativo esto también genera en el personal de salud y no solamente médico una carga digamos emocional importante que va llevando a esa angustia moral y que va haciendo que tengamos errores en nuestras decisiones clínicas la necesidad de definir textos o límites terapéuticos pues cada vez contamos con el apoyo de los grupos de cuidados paliativos pero cuando los servicios tratantes o los grupos de apoyo como cuidado crítico no tienen también muy claros esos límites o esos textos terapéuticos o quieren pedir digamos algún respaldo y no se siente como esta voz de apoyo también puede generar de que haya futilidad distanacia o encarnizamiento terapéutico que a la postre va a llevar a una acumulación en las siguientes tomas de decisiones con otros pacientes y finalmente pues obviamente un contexto final de vida pues también es un tema de afrontamiento y de complejidad de aspecto voy a mostrarles unos datos muy interesantes es para asociar que miren ustedes ahorita las restricciones que yo les mencionaba tanto internas como externas también como se pueden ver reflejados en el concepto de desgaste profesional y depresión entonces no sé si ustedes conocen hay una serie de reportes que hace Medscape que es una plataforma de educación médica muy famosa en Estados Unidos y que es de acceso gratuito en su gran mayoría ellos hacen una encuesta anual a diferentes especialidades en Estados Unidos para preguntar aspectos de remuneración desempeño laboral desgaste profesional a situaciones de salud mental y también en relacionamiento con otros pares académicos entonces voy a traernos datos muy particulares de burnout y depresión en personal o personal médico adecuado intensivo y personal de oncología esto no solamente es de oncología pediátrica sino también incluye y en su gran mayoría cuando ven pacientes adultos oncólogos de adultos y intensivistas de adultos entonces miren ustedes aquí les voy a hacer un resaltar como en los datos del reporte de este año los especialistas de oncología están en el top 3 de las especialidades que tienen mayor presión y desgaste profesional en comparación con el personal de cuidado crítico pero cuando digamos mezclamos las dos situaciones yo trabajo en una unidad de co-intensivo que veo pacientes oncológicos no hay datos específicos pero ya ustedes podrán dimensionar lo que se implica en el desgaste profesional aquí ustedes van a ver hay dos como viñetas que muestran cómo o qué situaciones contribuyen al desgaste profesional y si ustedes se dan cuenta casi son las mismas que se hablan de las restricciones tanto internas como externas entonces el peso burocrático llenar papeles el tema de la cantidad de horas de trabajo la carga administrativa las dificultades salariales inclusive el no reconocimiento de la autonomía o del control frente a la situación del paciente pues son agravantes y son similares a los datos que yo les mostraba que hacen referencia a unas implicaciones o restricciones para generar angustia moral y miren ustedes cómo digamos en esta encuesta los médicos que estaban interrogados aquí digamos hablan general de todas las especialidades cómo hacen para poder alivianar un poco esa sobrecarga de trabajo y pues destaca principalmente disminuir o restringir la cantidad de horas de trabajo y obviamente viene el tema de la carga de trabajo o de tener funciones diferenciales también para el trabajo y es una situación importante de salud mental que debemos también abordar en nuestro personal de salud que labura en esta vamos a mirar unos datos comparativos específicamente entre intensivistas y oncólogos estos son datos del año 2023 y de este año miren ustedes por ejemplo en comparación cuando se les pregunta a los intensivistas sobre el tema de sobrecarga o desgaste de trabajo versus depresión entonces la gran mayoría siente que es un tema más de sobrecarga que hay un tema generacional y sobre todo también de género es más notorio en las mujeres y las mujeres jóvenes esta situación de forma general en el gremio médico pero miren ustedes en comparación intensivistas con oncólogos donde en el contexto oncológico pues hay una mayor posibilidad de sentirse en sobrecarga y de desgaste pero en comparación se sienten mucho más deprimidos los intensivistas de Estados Unidos y especialmente las mujeres y hay una situación como alarmante cuando se mezclan los dos sitios atrás adicional a ello se les preguntó específicamente qué situaciones contribuían a esa sobrecarga o ese desgaste profesional y miren que vuelve a aparecer las mismas situaciones de las restricciones que ahora la literatura desde los conceptos éticos son las que salen en las encuestas y en las percepciones que tiene el personal de salud el tema burocrático la sobrecarga administrativa la pérdida del control y las decisiones de los pacientes todas esas situaciones van haciendo que yo me vaya sobrecargando y que vaya teniendo algún impacto en la salud mental y finalmente se les preguntó bueno cómo pueden alivianar ese tipo de situaciones de desgaste emocional y de sobrecarga entonces qué tipo de actividades hacen la mayoría digamos que priorizaban el concepto del ejercicio miren ustedes que en el caso de los oncólogos es inclusive mayor la proporción de especialistas que consideran que el ejercicio es una forma de escape una forma de alivianar de esa presión que hay en los contextos laborales pero también no podemos dejar de lado la cantidad digamos especialmente en los intensivistas referencia al uso de sustancias psicoactivas o de consumo de sustancias de dependencia entonces creo que también aunque son datos de Estados Unidos valdría la pena considerarlos en nuestro medio ahora bien viene un tema importante y es cuál es la capacidad para buscar ayuda entonces se le preguntó a un intensivista y oncólogo y en promedio todos los especialidades médicas que se indagaron en Estados Unidos decían que ellos tenían en un 13% la sensación o la intención de consultarlo pero miren ustedes de forma diferencial el porcentaje de especialistas intensivistas que no lo consideran frente a aquellos que lo consideran pero no han tomado la decisión de pedir ayuda entonces es una situación también alarmante ustedes bien lo saben en nuestra profesión como médicos pues hay una presión hay competitividad pero esto también está haciendo que haya una situación de sobrecarga emocional y de salud mental que ineludiblemente tiene un impacto en la salud mental y en las decisiones clínicas y esto es específico para cuidado intensivo entonces se les preguntó sobre depresión y miren ustedes se asociaban muchas veces como un desencadenante de posiblemente esa sensación de depresión el porno entonces volvemos a asociar las dos situaciones la sobrecarga de tiempo toda esa serie digamos de limitaciones que pueden experimentar los profesionales y también si eso lo consideraban que afectaba o no su relacionamiento con los pacientes entonces por ejemplo les traigo todo este tema entonces diferencias perspectivas están analizando desde la salud mental de los especialistas cómo es un impacto pero también verlo desde el desarrollo moral y la capacidad de toma de decisiones cómo eso puede estar influenciando pero bueno ya con este panorama qué estrategias podemos tener entonces viene un tema de pesos y contrapesos aquí hablábamos un poco del concepto de esa angustia moral pero aquí vienen cuatro conceptos que son preocupantes y que hay que saber detectar en los equipos de trabajo hay un concepto que se llama residuo moral y es esa capacidad insatisfacción o incomodidad que yo voy acumulando año a año paciente a paciente caso a caso que cuando no se sabe tramitar se vuelve un lastre a largo plazo cuál es el riesgo de ese residuo moral que se va generando que hay una desconexión moral que se sienta despersonalizar los pacientes como seres humanos y que se vean simplemente como objetos pero digamos que lo más grave en la situación es que hay una transgresión ética que realmente ya nuestro código deontológico se ve afectado que procedamos hagamos acciones que puedan ser en detrimento de los pacientes y de su situación y obviamente el contrapeso para ello es hablar del coraje moral y es la capacidad de poderlo decir de poderlo expresar que hayan ambientes seguros para hacerlo y obviamente la capacidad de generar resiliencia moral ¿cómo se puede hacer esto? entonces es importante el tema del diálogo esto es importante trabajarlo en todos los equipos de cuidado crítico y de cuidado oncológico el reconocimiento de que esto existe y que la angustia sucede y obviamente hacer estrategias de búsqueda de ayuda que puede ser dentro del mismo equipo de trabajo o puede ser con la consideración de una consulta de ética no verlo como un tema interconsulta o que vienen a auditarme van a criticar de pronto mi procedimiento o van a interferir en mis decisiones clínicas sino más bien y eso ya en la ciudad de Bogotá en la ciudad de Medellín vienen en incremento los servicios de humanización para los hospitales de alta complejidad porque eso también permite que no solamente se aborden los casos de los pacientes y miren las situaciones épicas y conflictivas desde el punto de vista moral sino también ayudar al personal de salud poder hacer como esos puntos de desahogo de comentar las situaciones para poderlas abordar importante en ello hacer una identificación de las causas hay varias estrategias en ejemplos de la espina de pescado como nos la mostraba la doctora Etna y también el paso de los cinco porqués si yo tengo una situación que parece contradictoria o que genera un desenlace químico inadecuado también presentarse el porqué desde el punto de vista de que es fundamental para poder llegar a alguna situación que pueda ser abordada esta recomendación la tiene el grupo de la Academia Americana de Enfermería ellos hablan del método de los cuatro A's para favorecer la resiliencia moral y es pregúntese primero por qué me siento frustrado o por qué un equipo desde frustrado cuando ofrezco un tema de atención cuando ya hago esa pregunta me permite identificar la angustia plantear posibilidades de resolución y afirmar la existencia del problema cuando ya yo soy consciente y reconozco el problema puedo evaluar y aquí es importante la deliberación escuchar no solamente al personal médico sino escuchar a los diferentes miembros de los equipos de atención de apoyo clínico en cualquier unidad de cointensivo y más en el contexto ocológico y obviamente si yo ya identifico ya hago mi evaluación de las causas pues obviamente tomar las medidas adecuadas para poder mejorar esa incertidumbre y poder hacer una resolución de esa angustia moral aquí les traigo es una propuesta que tiene la universidad de Kentucky ellos vienen trabajando en sus hospitales universitarios una serie como de estrategias educativas para poder identificar ese distrés o esa situación de incomodidad moral entonces aquí les dejo este link yo pues les comparto con Ancy la presentación si ustedes quieren profundizar para que miren que hay unos temas muy interesantes desde el punto de vista educativo que se pueden también fomentar en los servicios y una cosa importante es que haya una cultura ética hospitalaria donde se creen capacidades en los profesionales tanto desde lo técnico desde lo científico pero también fomentar vínculos gremiales y apoyo a espacios que sean seguros y saludables para el personal de salud para que puedan pues decir sus incomodidades hablarlas de forma civilizada y deliberada y llegar a una solución de esa situación y un tema que les quiero plantear acá y es cómo está el tema de investigación del tema específicamente de la angustia moral en Colombia entonces digamos que hice una búsqueda al día de ayer muy rápida utilizando el término moral y estrés y miren ustedes que de forma progresiva desde los años 2010 se viene en las publicaciones médicas aumentando digamos el uso de la referencia de este término en la publicación de artículos miren ustedes que el concepto viene arrancando como desde los años 70 una publicación en 1972 pero a la fecha de este año vamos en 409 publicaciones y esto obviamente se ha visto aumentado después de la pandemia por COVID hay un problema y es que no existe un término MESH ni DEX oficial para hablar de este tema y eso es una de las propuestas también para que los grupos clínicos y de atención también aportemos a la investigación de este tema ¿qué posibilidades hay de términos digamos similares a esto en inglés utilizarlos en español? entonces aquí hay una lista pero pues vamos a ver que van a quedar como parcialmente algunos no solamente es un tema psicológico ya ahorita lo mencionamos sino un componente biológico un componente social pero hablar de angustia psicológica en algunos artículos lo abordan tal vez no es lo suficiente y por ahora digamos que la palabra más cercana es hablar de angustia moral pero por ejemplo los grupos clínicos españoles hablan de un desasosiego moral que puede ser un término interesante hablar de distrés moral pues recordar que distrés no es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia pero pues sí es importante que desde nuestras latitudes también trabajemos en esos aspectos ¿cómo podemos aproximarnos al problema? ¿cómo se ha hecho en las investigaciones en el mundo? hay un enfoque cualitativo que ha sido como el más fuerte y es a partir de entrevistas al personal de salud esto lo han hecho muchos los grupos de enfermería de hacer entrevistas dirigidas entrevistas a profundidad o sin estructuradas pero digamos que lo novedoso también del tema es que desde el año 2010-2012 se viene trabajando en algunas escalas que puedan medir de forma ordenada sistemática este fenómeno entonces sobre el año 2012 se hablaba de una escala revisada que han venido trabajando en Estados Unidos y luego se hace una revisión en el año 2019 cambia el nombre para integrar a los diferentes profesionales de salud porque eso no es exclusivo ni de enfermería ni de medicina sino también incluso los personales de apoyo de servicios generales incluso que también son profesionales de la salud y hay algo interesante y es que hay una validación en español que salió publicada inicialmente en el año 2022 y este año hay una publicación del impacto psicométrico y la validación de los resultados en idioma español que ya lo están desarrollando en España pero en América Latina todavía no tenemos investigaciones al respecto esto desde el punto de vista individual pero también podemos hacer una aproximación al problema de forma colectiva y algunas encuestas y algunos cuestionarios ya validados para hacerlo digamos de forma sistemática entonces que se ha investigado del tema en Colombia realmente es un tema insiciente no es exclusivo del ente de cuidado intensivo pero miren ustedes algunos artículos de publicación nacional y también que se ha hecho de forma internacional sobre el tema arranca sobre el año 2015 este artículo que se llama conflictos éticos del personal médico es hecho la investigadora principal es un enfermer pues comienza a indagar a los médicos de esas situaciones que le genera conflicto le genera angustia pero miren ustedes este artículo que es el más reciente publicado en una revista de gerontología el grupo digamos de la universidad javeriana de geriatría viene trabajando fuertemente en el tema y han venido aproximándose un poco al concepto de la muerte en situaciones de adultos que están en final de vida o en estado cut o en enfermedades prontas pero todavía digamos que en el contexto pediátrico no tenemos una información importante ni validada y tal vez es la invitación a que los diferentes servicios lo consideremos no solo a nivel local Colombia sino a nivel regional conclusiones y retos entonces frente al tema y los quiero dejar tres preguntas a ustedes frente a la situación ¿cuáles son sus preocupaciones morales en el ejercicio de la práctica de la medicina crítica? ¿qué particularidades sienten frente a esos dilemas morales y esas preocupaciones en los pacientes oncocríticos? y obviamente ¿cómo están afrontando actualmente con sus colegas y en sus grupos de trabajo estas situaciones? con estas preguntas lo que quiero es invitarlos a que tal vez vayan haciendo buenas medidas eso también hay que destacarlo pero de forma sistemática pudiéramos trabajarlo para que mejoren los desenlaces clínicos en los pacientes oncocríticos como conclusiones ya para finalizar entonces obviamente es un tema importante y relevante debemos trabajar una conceptualización amplia y también a nivel local de qué es lo que está sucediendo tanto con la sobrecarga de trabajo el impacto en salud mental para el personal de salud y los desenlaces de los pacientes es importante tener al menos un tesauro o una serie de palabras claves que puedan también permitir los procesos de investigación y obviamente reconocer que en los cuidados físicos oncológicos es muy es muy probable que afloren más estas situaciones es importante y obviamente se vienen haciendo trabajos en salud mental frente a la sobrecarga de trabajo pero también hacer énfasis en la capacidad moral y en el raciocinio moral para tomar decisiones en el contexto clínico y obviamente invitarlos a que consideremos realizar estudios a nivel local nacional y regional frente al tema ya para terminar entonces hay un una escena muy interesante del mercado de Venecia de William Sharsby que habla de porcianeriza entonces ya le dice si fuese tan fácil si hacer fuese tan fácil como saber lo que conviene las capillas serían catedrales y las cabañas palacio para ustedes bien lo saben que no es fácil tomar decisiones en cuidado crítico y mucho más en el contexto oncológico pero pues estamos llamados también a que podamos solventar esta serie de situaciones y hacer redes de apoyo como lo están promoviendo actualmente AMSI y otras organizaciones al respecto muchas gracias muchas gracias doctor Jeffrey cerramos con una excelente charla que nuevamente nos invita a pensar en el paciente a pensar en nosotros a pensar en nosotros también como gremio como red agradezco a las personas que se conectaron y se quedaron hasta este momento sé que nos pasamos un poco del tiempo pero que de verdad la calidad de las charlas dio para esto no sé si haya algunas preguntas que hubo en el chat ya se contestaron no sé si alguien quisiera preguntar algo más le doy las gracias a los conferencistas que nos acompañaron en esta noche de hoy y a todos ustedes que logramos hasta 80 participantes en esta noche sabemos que hay personas de otros países a los cuales también agradecemos los invitamos también a que nos unamos en este objetivo en este deseo común de mejorar la sobrevida de nuestros pacientes oncológicos pediátricos y que sigamos creciendo como red nosotros que vamos tras este objetivo muchas gracias a todos muchas gracias a la AMSI por abrirnos este espacio y esperamos seguir fortaleciendo estas redes como lo mostraron mañana es el tercer día de esta semana serán algunos temas relacionados con cuidado crítico oncológico adultos pero creo que son temas que son transdisciplinarios y que nos servirían también a todos de nuevo muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos